¿Tú para qué vas al gimnasio? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, para mantener un cuerpo saludable. Muy bien. Bien, si ejercitas el cuerpo para mantener un cuerpo saludable, también ejercitarás la mente, ¿no? Pues esta es una manera preciosa de ejercitar la mente, hacer ecuaciones. ¿Por qué nadie va a un sitio a hacer ecuaciones todos los días? Entonces, el doble de un número menos tres veces su mitad. Es 21. ¿Cuál es ese número? Lo primero que hay que hacer es interpretar la lengua. El doble de un número, al número le llamamos x, el doble de un número es 2x. Menos tres veces su mitad, su mitad es x partido 2 y tres veces algo es multiplicarlo por 3. Es, se deduce por igual, 21. 2x menos 3x partido 2 igual a 21. ¿Cómo hago esta ecuación? Mínimo común múltiplo. Aquí, aunque no parezca, hay un 1. Y aquí también. 2 entre 1, 2 por 2x, 4x menos 2 entre 2, 1 por 3x, 3x. Entonces, el número es 4x menos 3x es x, es 42. Vamos a ver si es verdad. El doble de un número, el doble de 42, menos tres veces la mitad de 42, que es 21. Dice que tiene que dar 21. Esto es, 84 menos 63, efectivamente es 21. Primera parte, leer y entender. Interpretar la ecuación que nos piden. Resolver la ecuación. Y luego, la parte no menos importante es comprobar que lo que hemos hecho coincide con el enunciado. Te facilita, ¿no? Muy fácil. Voy a preparar aquí. Encuentra. Tres números pares consecutivos, cuya suma sea 36. 36. ¿Cómo expresa un número par? Siendo x un número, el número 2x siempre es par. ¿Vale? Siempre es par, si este es 1, esto es 2, par si este es 2, este es 4, par 3, 6, par. Ahora, el número par siguiente de 2x, ¿cuál es? No. Si imaginan que esto fuera 6, ¿cuál es el número par siguiente? El 8. Y si esto fuera 12, ¿cuál sería el par siguiente? ¿Qué estoy haciendo con 2x para conseguir el siguiente número par? Sumarle 2. ¿Y el siguiente? ¿Cuál sería? El siguiente número par. Bien. Estos son tres números pares consecutivos. Ahora dice que encuentre tres pares consecutivos, cuya suma, es decir, que si sumo esto más el siguiente par, más el siguiente par, sea 36. Ya tengo una ecuación. 2x más 2x, 6, 4x más 2x, 6x. Esto es, 2 más 4, 6. ¿Eh? ¿De qué? ¿Esto? La suma de tres números pares consecutivos es 36. ¿Vale? Este más el siguiente par, más el siguiente par, es 36. Y ahora me queda 2x más 2x más 2x, 6x. Esto es, 2 más 4, 6 pasa restando y queda 6x igual a 30. 6 pasa dividiendo, 30 entre 6 es 5. El número no es 5, los números son, si cojo el 5 sería 2x5, que es 10, que es un número par. 2 por 5 más 2, que sería 12. Y 2 por 5 más 4, que sería 14. Si yo sumo estos tres números, efectivamente me da 36. Estos son tres números pares consecutivos, cuya suma es 36. ¿Hm? Otro. ¿Cómo? Podría haber puesto, porque me dicen que eran tres números pares. 2x, 2x más 2 y 2x más 4. ¿Eh? ¿Sí? Pero si este es un número par, el siguiente consecutivo es 2x más 2. Siempre. Voy a preparar. Voy a preparar. Vale. Un kilo de peras me cuesta el doble que un kilo de manzanas. Y un kilo de sandías me cuesta lo mismo que peras y manzanas juntas. Compro. A ver, lo voy a preparar. ¿O está el doble? Espera. Hola. 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 Hola.